Recalculando, senadores piden anular el polémico aumento. Iban a ganar ocho palos. Mirá. Ocho millones. Bueno, ellos dicen ahora piden anular, ¿no? Se ve que en algún punto algo de vergüenza les debe haber dado. Revuelo en La Plata, la bruja Verón, de novio con una ex futbolista 50 años menor. La bruja es padre. Juan Ramón. Claro. 80 años tiene. Padre de la brujita, leyenda de estudiantes, vive un fogoso romance con Agustina Amaro, entrenadora de las inferiores del Pincha. Mirá. Toma mate. Bueno, alimentos retenidos en galpón, curas protestarán con huelga de hambre. Un poco más abajo cerraron estaciones de GNC y el gobierno informó que hoy se normaliza el suministro. Nuevo plan de enseñanza, Jorge Macri. Lo que transforma vidas es el aprendizaje, dijo el jefe de gobierno porteño. Y nos vamos al título principal con esta foto hermosa. Dice goleada agridulce, Copa Sudamericana. Boca aplastó 4-0 Nacional Potosí, pero fue segundo en su grupo porque Fortaleza ganó en Brasil. Ejeneice jugará los play-offs contra un tercero de las Libertadores. Un poquito más abajo, River cierra la fase de grupos en un clima convulsionado. Otro de los títulos dice, ley, bases y paquete fiscal. Tras intensas negociaciones, el oficialismo consiguió las firmas y tendrá dictamen. Con la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, los libertarios lograron destrabar la discusión en el Senado. Policía mató a un hombre que lo amenazó con un cuchillo en un bodegón. Esto fue ahí nomás, cerquita del Congreso. Y por último, dice la primera plana de Crónica. Escondido en Moreno, recién lo contábamos, cayó el colorista que asesinó a compañero en peluquería de Recoleta. Los títulos en la primera plana del diario Crónica para hoy.